Cierquen aquí a la Mesa de Honor y vamos a comenzar con el doctor Julio Peña Corraba para quien solicito un fuerte aplauso también se encuentra con nosotros la joven promesa de la literatura como se ve mucho de la obra tan extensa de Maríaco así que a Julio Barco también invitamos a la presentación este sencillo homenaje va a tener dos partes el primero vamos a recibir dos ponencias de aproximadamente 10 minutos de cada uno de nuestros ponentes y luego vamos ya a entrar de lleno a lo que es el homenaje en sí con poesía y música de gente de aquí del lugar quiero saludar la presencia de personajes muy ilustres de la intelectualidad de nuestro distrito está aquí con nosotros el doctor César a quien siempre lo hemos tratado con mucho cariño nos acompaña siempre todas las reladas que hacemos de trabajo cultural aplauso para él por favor y la más cordial bienvenida también a nombre de la asociación cultural misión que siempre nos está apoyando para que este tipo de actividades no tengan contratiempos aplausos para Aiu Perú Internacional bien ya está en camino las autoridades que tienen que ver directamente con la gerencia de juventud educación cultura y deportes pero el tiempo nos está ganando así que vamos a dar inicia ya sin más preámbulo a estas dos ponencias que vamos a recibir aproximadamente les expliqué ya que tenemos 20 minutos para cada uno y creo